Bueno, en esta oportunidad y como le estuvimos anunciando a la gente atento a una propuesta que nos hizo el Centro de Capacitación de la Ciudad de Galvez decidimos traer y ofrecerle a nuestros afiliados y a la comunidad en general distintas opciones de cursos, de capacitación, de oficios para, bueno, para tener otro beneficio a los afiliados y a la gente de San Carlos. Muy bien, el Centro de Capacitación Mitre es el nombre. Así es, buen día, ¿cómo le va? Muy bien, bueno, contanos qué características o qué trayectoria tiene la institución y cuáles son las propuestas académicas que brinda. Bien, este año se van a cumplir 6 años que estamos en Galvez, a su vez estamos en Coronda que abrimos justo también con el sindicato de Coronda, abrimos hace el segundo año y bueno, nos venimos acá a la ciudad, una de las ciudades vecinas que la verdad hasta ahora estamos teniendo una respuesta súper favorable. Muy bien, ¿y cuáles son las propuestas? Bien, tenemos por un lado el curso de peluquería canina que también es un oficio porque es muy cortito el curso y los chicos ya salen con trabajo prácticamente ya que es con prácticas, entonces por ahí se pueden traer a sus futuros clientes. Ahí está, no me salía la palabra. Y después tenemos el curso de operador contable o asistente administrativo contable que tienen prácticas, van a tener prácticas acá en la ciudad, si por ahí viene alguien que es de otra ciudad, tratamos de hacerle las prácticas en el lugar donde de origen. La idea es que las prácticas sean en empresas o en diferentes instituciones, pero de acá de San Carlos que seguramente no van a abrir las puertas. Después tenemos el curso de acompañante terapéutico que está avalado por el Ministerio de Salud y la Nación, o sea los chicos una vez que se reciban pueden a través de un monotributo, pueden trabajar para las obras sociales. Después, el año pasado como institución conseguimos el aval de la Universidad Abierta Interamericana, así que algunos de nuestros cursos como por ejemplo el de asistente administrativo contable, tiene la certificación universitaria, o sea una extensión universitaria que por ahí si hay gente, docentes, que están buscando trabajo o cuando hacen el tema de los relevamientos, le suma puntaje a eso. Después nosotros, nuestro aval es de parte de la Cámara Argentina de institutos de educación y oficio, entonces nuestro certificado está avalado por ellos también. ¿Son todos presenciales o se realizan de manera online? Son todos presenciales con los docentes de acá de San Carlos, pero por ahí si alguno no puede asistir porque es de otra localidad y tiene problemas con los colectivos, se puede hacer de manera virtual, es decir, se conecta a internet y lo puede hacer desde su casa. Eso pasó desde la pandemia, quedó, porque por ahí quedaban con el COVID o estaban enfermos y la idea era que no faltaran a la clase, entonces desde su casa no lo podían realizar. ¿Cuándo comienza? Estamos tomando los cupos, la verdad que hasta ahora el curso que ya está casi completo es el de peluquería canina, que ya sabemos que se va a abrir los sábados por la tarde, fue, creo, ¿cuándo abrimos la inscripción? El lunes. El lunes y bueno, ya se llenó el primero, así que bien, estamos como contentos. Después, a medida que se van completando los cupos, se va dando inicio. Se avisa generalmente con 15 días de anticipación, nosotros nos manejamos constantemente con los alumnos, estamos comunicados. La idea es que si se vienen a inscribir, por ejemplo, en marzo y el curso arranca, no sé, en mayo, porque todavía no se llenó el cupo, estemos interactuando y que no se pierda las ganas de hacer el curso. ¿Hay descuentos para los empleados de comercio? Sí, la verdad que súper descuento, que es del 50% para los socios y los familiares directos. Entonces, por ahí, si hay algún papá, alguna mamá que no sabe qué hacer con ese hijo y ese hijo no sabe qué estudiar, puede acercarse que nosotros lo vamos guiando. Muy bien, las clases se dictan aquí, Sandra, en el CUE. Sí, nosotros le brindamos este espacio a los chicos, así que se van a dictar los viernes y sábados, acá arriba en el sindicato. Muy bien.